Son mis hermanos. Siempre lo he dicho, si no fuera por ellos esto se me hubiera hecho muy largo. Lo digo muy en serio, a nivel personal todo el mundo sabe lo que me ha pasado y el tenerlos siempre a mi lado me lo ha hecho mucho más ameno. Y ya le dije que ellos eran el presente futuro de la selección española y lo han demostrado con unas garantías de seguir creyendo en esta selección, por supuesto.